Era un anhelo, era una propuesta de campaña que hoy a tres meses de haber asumido nuevamente estamos cumpliendo con la palabra y el anhelo de todos los socios, ¿no es cierto? Que era mayoritario el pedido ese de la pileta de natación. Y si todo va bien, calculamos que para esta temporada eso va a estar funcionando, así que los socios van a poder tener una disciplina más dentro de la institución que va a ser natación, ¿no es cierto? Y por supuesto para disfrutar de la pileta. Con relación al tema de las medidas, ¿qué medidas va a tener esta pileta? Esta pileta es una pileta social, ¿no es cierto? No tan profunda, de 1,50, 1,60 de profundidad. Las medidas son de 25 por 12. Está la pileta para los adultos, ¿no es cierto? Y un sector para dos piletas para chicos. Bueno, con relación a las 20 horas de pesca, ¿ya comenzaron con las inscripciones? ¿Cómo están marchando? Con el tema de las 20 horas, aquí ya estamos en la cuenta regresiva, lo que atañe a nosotros, ya tenemos todo organizado, ¿no es cierto? El premio, como todos saben, va a ser nuevamente una embarcación tipo tracker con un motor de 40 HP, con todos los accesorios, con trailer, y después artículo de caza y pesca, tenemos que aclarar esto, que todos los premios son por sorteo, ¿no es cierto? Los que ganan la competencia en sí se llevan trofeo. Los otros, tanto la embarcación como los artículos de caza y pesca, son todos por sorteo, así que participan todos los inscriptos. ¿Van a ser 20 horas corridas o cómo se va a dividir en dos días? Van a ser las 20 horas corridas, tal cual el año pasado, que anduvo muy bien. Esperamos, solamente esperamos que el tiempo acompañe, ¿no es cierto? Que ese es el único tema que nos queda para el día del evento. Así que, y hay mucho entusiasmo, los pescadores, como siempre, este es el torneo que todo pescador espera y quiere estar, así que nosotros tratando de que cada año esto salga mucho mejor, ¿no es cierto?